En lo oscuro resplandece, se revela la longitud de la tela en que reposa su luz un chorro de luz frente de mi proyecto de incendio y sus llamas en silencio tiembla si también tiemblo yo se confunde el fuego en mi corazón, mi corazón frente de mi proyecto de incendio y luz todo aquí es de luz luz que al titilar las sombras parecen bailar todo lo que miro y lo que siento fuego sobre fuego todo lo que digo y lo que pienso fuego sobre fuego todo resplandece, todo se estremece en lo oscuro resplandece, se revela en la longitud de la tela en que reposa su luz todo aquí es de luz luz que al titilar las sombras parecen bailar y lo que pienso es de luz luz que al titilar las sombras parecen bailar y lo que pienso es de luz luz que al titilar las sombras parecen bailar y lo que pienso es de luz luz que al titilar las sombras parecen bailar y lo que pienso es de luz luz que al titilar las sombras parecen bailar y lo que pienso es de luz luz que al titilar las sombras parecen bailar y lo que pienso es de luz luz que al titilar de Senator que al titilar las sombras parecen bailar y lo que pienso es de luz luz que al titilar las sombras parecen bailar todo lo que misbio y el lo que siento fuego sobre fuego todo lo que el titilar las sombras parecen bailar Fuego sobre fuego, todo lo que mido y lo que siento Fuego sobre fuego, todo lo que mido y lo que pienso Fuego sobre fuego, todo resplandece Todo se estremece Todo resplandece Todo se estremece